Esto fue lo que dijo Lady Camones y si quisiera preguntárselo al doctor Walter Albán, ex defensor y ex ministro del interior que está conectado esta mañana con nosotros y a quien le damos la bienvenida, doctor Albán. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bastante ingenuo de parte de la señora Camones decir, el día que se presente la denuncia constitucional anunciada por la fiscal de la nación veremos pues quienes objetivamente lo hagan. Y si algo se le ha criticado al Congreso a lo largo de este año es no haber construido consensos, no haber logrado finalmente al margen de cualquier situación construir los votos para cosas importantes. ¿Qué cree usted que podría pasar con esta denuncia constitucional? Sí, creo que es exacto. O sea, un Congreso penetrado por la corrupción, penetrado por gente que juega en favor de sus intereses y que no tiene ningún empacho en coincidir para cuestiones que le hacen enorme daño al país, no obstante que políticamente se pronuncian como opositores, como gente que es incapaz de poder llegar a otro tipo de consensos. Este Congreso no da garantía de nada. Fíjense, para una cuestión elemental, ¿cómo es posible que este gobierno, que está cercado por todas las acusaciones que ya conocemos, por todas las denuncias que se han hecho, no es cierto, haya tenido el descaro de poner en la cartera de transportes y comunicaciones, donde estuvo durante tanto tiempo bajo la protección del presidente Castillo, el ahora ex ministro prófugo Silva, precisamente a quien viene del otro ministerio que está en medio de toda esta tormenta de investigaciones y hechos que se denuncian por lo más reciente de lo que se ha podido conocer, que es el señor Alvarado. El señor Alvarado pasa a ser ministro de transportes y comunicaciones y el Congreso, bien, gracias. O sea, si no son capaces de por lo menos ejercer mínimamente, aunque sea por decoro, una función de control que la Constitución les consagra expresamente para impedir que esa persona siga al frente del ministerio, bueno, pues es muy poco lo que podemos esperar de cuestiones que requieren todavía mayor nivel de acuerdo y consenso, ¿no? Ahora, doctor, sobre lo que hemos escuchado ayer en esta audiencia, ¿no? A muchos les ha quedado claro que el ministerio público ya tiene todo el rompecabezas armado, ¿no? Está bastante establecido quién es quién en esta presunta organización criminal, pero quizás lo que ha sorprendido es lo que ha dicho también el representante del ministerio público, ¿no? Que solamente Jennifer Paredes podría recibir una pena privativa de libertad de hasta 23 años y hay quienes han hecho comparaciones con otros casos que quizás podrían ser mucho más graves, no solamente en temas de corrupción, sino en otros asuntos que no han recibido penas tan altas. Yo quería que usted pueda hacer una valoración respecto a esta situación, ¿no? Porque estamos conociendo recién un caso, no sabemos qué más podría tener el ministerio público, pero ¿23 años de pena privativa de libertad? Yo creo que acá, digamos, suman varios aspectos de carácter ya técnico en materia penal, ¿no es cierto?, que tendrán que ser meditados, evaluados, sobre todo por el Poder Judicial, que es quien tiene que de alguna manera controlar, ¿no es cierto?, lo que plantea el ministerio público. Yo particularmente, como muchos en el Perú, yo creo que se ha abusado de alguna manera con estas detenciones preventivas. Ya tenemos experiencias que no han sido las mejores, con prisiones muy largas, que finalmente no contribuyeron a que el proceso se agilice y que incluso gente que sufrió las medidas está todavía en proceso en este momento y bastante lejos de que se pueda llegar a una definición con una sentencia. En el caso particular de la señorita Jennifer Paredes, yo creo que hay suficientes elementos como para que cada quien se forme opinión y esté de alguna manera convencido o convencida de que ella no es inocente en este asunto y que tiene un grado de compromiso bastante claro. Pero una cosa es la verdad que nos puede parecer a quienes estamos contemplando o asistiendo a todo lo que se viene conociendo y otra es la verdad judicial y lo que procesalmente corresponde. Y creo que no habría suficientes elementos como para llegar a una decisión que permita una privación de la libertad en esta etapa, como cuestión preventiva de 36 meses. Tengo además la impresión de que esto podría contribuir a esta estrategia de victimización que tiene por un lado el presidente Castillo y que pretende extender precisamente a partir de señalar de que su familia está siendo atropellada, vulnerada, etc. Creo, por tanto, que sería desde mi punto de vista un error darle esa posibilidad de que insiste un argumento que él sabe que es falso porque en verdad lo que ya se viene conociendo hace pues francamente estéril ese discurso hueco pero que puede llegar a algunos sectores de la población. Coincidimos, creo, en un punto que es importante. Estos casos que son catalogados como emblemáticos tienen medidas criticables en un escenario en donde lo que se espera es que se pueda acusar y más adelante sentenciar. En eso estamos de acuerdo, pero para que la gente que está detrás de la tele nos pueda entender. ¿Cuáles son los elementos de una prisión preventiva? Es importante repetirlo en este momento y qué elemento o qué cosas no se ajustarían a uno de estos elementos según su óptica para que se pida el día de hoy una preventiva. Bueno, esto, como dije, tiene elementos técnicos pero deben concurrir por lo menos cuestiones como el pronóstico de la pena sea superior a cuatro años. Creo que sobre eso no habría discusión. Podemos discutir si los 23 años son exagerados o no, pero no tendríamos razones para pensar que van a ser menos de cuatro años. Menos de cuatro, así es imposible. Los delitos no son tampoco delitos, digamos, de poca monta. En segundo lugar, estarían los elementos de convicción acerca de la responsabilidad. Y es aquí donde yo creo que si bien todo ya nos marca más o menos un panorama y nos permite tejer hipótesis, que es lo que ha hecho el Ministerio Público, no hay todavía los avances suficientes para decir que ella es la responsable porque los elementos de prueba que se han venido acumulando, digamos que todavía están en evolución. No se tiene una cuestión que permita crear convicción. Los colaboradores tienen que verificar también la información que da. Así es, hay que verificar. Pero hablamos de sellos, hablamos... Y qué pasa con los sellos, qué pasa con los depósitos, qué pasa con estas agendas, con datos, ¿no? ¿Qué hace la cuñada de un presidente coordinando cosas que no... Que no encajan, pues, ¿no? Ella ni siquiera debió estar inmiscuida en nada del aparato estatal. Por supuesto, Claudia. En realidad, lo que hay que tener claro es que el caso está cada vez más completo, cada vez más maduro. Entonces, ¿para qué ir a medidas preventivas que pueden victimizarla cuando pueden avanzar mucho más y completarlo? Y en lugar de que este caso se vaya a punto para años de investigación, creo que con un poquito más de trabajo concentrándose ya en elementos de convicción pueden ir a una acusación, ¿no? Lo que suele suceder, y lo hemos visto en otros casos, doctor, es que envían a los acusados a prisiones preventivas larguísimas y luego la cosa se duerme, ¿no? Y ahí estamos viendo los casos de Lava Jato que no han avanzado hasta ahora nada, de verdad que no se entiende. Pero también hay otro elemento adicional, doctor, que es el arraigo laboral y domiciliario, ¿no? Y la señorita Jennifer Paredes ha dicho que vive al menos en tres lugares y, este, salvo en el Palacio de Gobierno donde hubo, pues, estas cosas extrañas, no se le encontró en ninguno, ¿no? Bueno, ella ya ha señalado cuáles son sus lugares de residencia habitual. Yo no creo que sea muy difícil ya, y más aún con todo lo que se conoce ahora, incluso con lo que ocurrió en Palacio, un seguimiento de esta persona. Y creo que la trascendencia o connotación de un intento de evadir a la justicia, pues, no solo tendría consecuencias para ella, sino para toda la familia y para quienes sean implicados en este caso. Tengo la impresión de que acá hay un caso bastante maduro. Hay que continuar avanzando en esa dirección y no permitir que quieran más bien explicar o tratar de distorsionar medidas que puedan adelantarse en este sentido, como la prisión preventiva por 36 meses para, como repito, victimizarse, que es lo que creo que están buscando. Me parece que no sería indispensable una medida de esta naturaleza en este momento. Pongámonos en ese escenario. No le dictan prisión preventiva. Ella en libertad va a seguir este proceso. ¿En cuánto tiempo debería tenerse una acusación en un caso que para todos está con un buen avance, no casi cerrado este círculo? Bueno, lamentablemente, por la manera como se han venido desarrollando diversas investigaciones como las que ustedes han citado, pareciera ser como que se ha vuelto un patrón necesario que los procesos se prolonguen durante años. Pero eso no tiene que ser así. Basta con que el caso esté suficientemente sólido y que pueda eso permitir una acusación ante el Poder Judicial para ir de frente a un proceso. Yo creo que les falta muy poco, la verdad. Creo que el Ministerio Público debería concentrarse en concluir con todo lo que ya tiene porque, en verdad, esto no es una cuestión casual. El hecho de que se hayan encontrado estos sellos en el domicilio de esta persona, el hecho de que ya haya varios testimonios que van señalando quiénes han actuado y de qué manera han actuado, cómo se han beneficiado, cómo pretendían todavía continuar beneficiándose con estas obras aparentemente de menor cuantía. Pero todo esto, además, vinculado a decisiones que se originaban en el propio Palacio de Gobierno con los decretos de urgencia que aprobaban estos recursos. Me parece que hay un caso tan maduro que, lejos de tener que concentrarnos en medidas preventivas o transitorias que no garantizan nada, sino más bien podrían ser contraproducentes, habría que enfocarse en concluir con todas estas investigaciones y creo llevar esto a una acusación cuanto antes. Y el proceso podría terminar muchísimo más rápido, por supuesto. Interesante, doctor, esta óptica técnica. Hemos analizado los elementos para una prisión preventiva. En todo caso, hoy hay que estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir en esta audiencia en donde el pedido es de 36 meses de prisión preventiva. Muchas gracias al doctor Albán por haber estado esta mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con más a las 8.